Noticias de Estados Unidos de América. En esta ocasión te contamos amigos, que la justicia injusta, multa a Twitter con 350 mil por retrasarse en la entrega de los registros de la cuenta de Trump. El fiscal Jack Smith emitió una orden solicitando acceso a la información del expresidente en la plataforma. La compañía sí cumplió con lo estipulado en el mandato, pero fuera del plazo dictado por la corte. La Corte de Apelaciones del Distrito de Colombia publicó un documento que revela que Twitter, ahora llamado X, recibió una multa de 350 mil dólares por demorarse en entregar información de la cuenta de Donald Trump en la plataforma a principios de este año. El retraso de la compañía, propiedad de Elon Musk, resultó en una declaración de desacato dictada por la corte, que fundamenta sus motivos en una orden de registro, emitida a principios de este año por el fiscal Jack Smith, que solicitaba tener acceso a la información de la cuenta del expresidente. La Corte de Distrito declaró a Twitter culpable de desacato y le impuso una sanción de 350 mil dólares por su retraso. La solicitud se realizó durante la investigación iniciada por el Departamento de Justicia de OJ referente al comportamiento de Trump después de las elecciones de 2020 y sus supuestos vínculos con los hechos, ocurridos el 6 de enero de 2020 en el Capitolio. El documento avala que Twitter sí cumplió con la orden judicial de registro y entregó toda la información solicitada. Sin embargo, esto se produjo tres días después del plazo límite establecido por la corte. Twitter retrasó inicialmente la entrega de los materiales requeridos por la orden de registro. Aunque finalmente cumplió la orden, Twitter no presentó toda la información solicitada hasta tres días después de la fecha límite ordenada por la corte. Amigos, el documento justifica la multa argumentando que Twitter se negó a entregar la información solicitada en el mandato, en el plazo establecido. Paro Twitter ya se había defendido previamente alegando que un mandato de no divulgación entregado junto con la orden, infringía la primera enmienda y la ley de comunicaciones almacenadas. Estas normas le otorgan el derecho a Twitter comunicar el hecho al expresidente Trump y el mandato de no divulgación les prohibía informar a cualquier persona sobre la existencia de la misma. En la declaración de desacato se alegó que si Twitter informaba a Trump de la existencia de la orden por motivos razonables se podría haber puesto en peligro la investigación. Twitter alegó que la orden de no divulgación infringía la primera enmienda y la ley de comunicaciones y la ley de comunicaciones almacenadas. La Corte de Distrito consideró que Había motivos razonables para creer que revelar la orden al expresidente Trump pondría en grave peligro la investigación en curso al darle una oportunidad de destruir pruebas y cambiar patrones de conducta. En el documento judicial también se aprecia un texto en el que se asegura que, de enterarse Trump de los hechos, había un riesgo de fuga por parte del expresidente. La Corte de Distrito también encontró razones para creer que el expresidente huiría de la acusación. Además, se indica que los agentes federales enfrentaron dificultades para notificar a Twitter sobre la orden judicial, ya que estos intentaron hacerlo por varios días mediante su sitio web de solicitudes legales que este estuvo inoperativo. Trump, quien no estaba enterado de la existencia del registro, se manifestó recién salió a la luz la noticia. El expresidente declaró que fue un gran golpe a sus derechos civiles, dijo. Acabo de enterarme de que el corrupto departamento de justicia de Joe Biden atacó en secreto mi cuenta de Twitter, asegurándose de que no me enterara de este gran golpe a mis derechos civiles. Mi oponente político se está volviendo loco tratando de infringir en mi campaña para ser presidente. Nunca había ocurrido nada parecido. ¿Aún existe la primera enmienda? ¿Y tú dime qué opinas? Mis amigos y con base en la noticia pasada, para los que no se acuerden o no sepan les contamos que Nueva York es una de las ciudades más diversas y multiculturales del mundo, gracias a la presencia de millones de inmigrantes que han llegado a ella a lo largo de su historia. Los inmigrantes han contribuido al desarrollo económico, social y cultural de Nueva York, aportando su trabajo, su talento, su creatividad y su riqueza. Algunos de los grupos de inmigrantes más numerosos y representativos de Nueva York son los siguientes. Los latinos son el grupo más grande, con más de 2.5 millones de personas, que representan el 29% de la población total de la ciudad. Provienen principalmente de países como República Dominicana, México, Puerto Rico, Colombia, Ecuador y Cuba. Se destacan por su influencia en la música, la gastronomía, el arte y la política de Nueva York. Los asiáticos son el segundo grupo más grande, con más de 1.2 millones de personas, que representan el 14% de la población total de la ciudad. Provienen principalmente de países como China, India, Corea del Sur, Filipinas y Bangladesh. Se destacan por su contribución en los campos de la ciencia, la tecnología, la educación y el comercio de Nueva York. Los afroamericanos son el tercer grupo más grande, con más de 1.1 millones de personas, que representan el 13% de la población total de la ciudad. Provienen principalmente de países como Jamaica, Haití, Trinidad y Tobago, Guyana y Nigeria. Se destacan por su aporte en la cultura, la literatura, el deporte y el activismo social de Nueva York. Los europeos son el cuarto grupo más grande, con más de 800.000 personas, que representan el 9% de la población total de la ciudad. Provienen principalmente de países como Italia, Irlanda, Rusia, Polonia y Alemania. Se destacan por su participación en la industria, la finanza, el periodismo y el entretenimiento de Nueva York. Nueva York es una ciudad que se caracteriza por su diversidad y su multiculturalidad, tanto que se dice que es una ciudad global, donde se hablan más de 800 idiomas diferentes. Los inmigrantes han jugado un papel fundamental en la construcción y el desarrollo de Nueva York, desde sus orígenes hasta la actualidad. Han aportado su trabajo, su cultura, su idioma y su historia, creando una identidad neoyorquina única y plural. Los inmigrantes han contribuido al desarrollo económico de Nueva York, generando empleo, riqueza e innovación. Según un estudio de 2019, los inmigrantes representan el 45% de la fuerza laboral de la ciudad, el 49% de los propietarios de negocios y el 31% del Producto Bruto Metropolitano. Además, los inmigrantes han impulsado sectores clave como la tecnología, la salud, la educación y el turismo. Sin embargo, también hay que reconocer que el aumento de los inmigrantes ha traído consigo algunos desafíos y problemas para la ciudad, especialmente en los aspectos sociales, económicos y ambientales. Algunos de estos desafíos y problemas son. La desigualdad. A pesar de que los inmigrantes han contribuido al crecimiento económico de la ciudad, muchos de ellos siguen enfrentando condiciones de pobreza, precariedad laboral y exclusión social. Según un informe de 2020, el 20% de los inmigrantes vive por debajo del umbral de pobreza, el 28% no tiene seguro médico y el 23% no tiene acceso a una vivienda asequible. La discriminación. A pesar de que los inmigrantes han aportado su diversidad cultural a la ciudad, muchos de ellos siguen sufriendo discriminación, racismo y xenofobia. Según un reporte de 2021, el 34% de los inmigrantes ha experimentado algún tipo de discriminación en los últimos 12 meses, siendo las principales causas el origen étnico o nacional, el color de piel y el idioma. El impacto ambiental. A pesar de que los inmigrantes han impulsado la innovación y la sostenibilidad en la ciudad, muchos de ellos siguen generando un impacto negativo en el medio ambiente. Según un estudio de 2018, los inmigrantes consumen más energía, agua y recursos naturales que los nativos, producen más residuos sólidos y emisiones de gases efecto invernadero y ocupan más espacio urbano. Creo que es necesario buscar un equilibrio entre la integración y la sostenibilidad, para que Nueva York siga siendo una ciudad vibrante, dinámica y solidaria, pero también una ciudad responsable, segura y saludable. Para ello, se requiere una política migratoria justa y humana, que reconozca los derechos y las contribuciones de los inmigrantes, pero también sus responsabilidades y obligaciones. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.